Cerramos la devolución para el equipo rojo. Vamos a ver qué pasa con la entrega del equipo verde. ¿Listo, Juaní? Listo, Cari. Cris. Juaní, a mí me gusta más tu forma. Me gustó mucho cómo te quedó. Sí te debo decir que por ahí en vez de crema le hubieras puesto miel. Porque la crema, como dijo Mauri recién, medio como agrega más grasa. En cambio por ahí algo más suave. Había hecho un almíbar y me quedó ahí emplatando rápido. Bueno, un almíbar, una miel. Había hecho un almíbar de ron. Un caramelo. Algo que le dé un poco más dulzor porque no quedaron sabrosas. O sea, igual que el de Juan Pablo, están muy lindas, pero serían como sonsas. Sí, sí, me quedó ahí para la próxima. Cime. Sí coincido en que el equilibrio entre masa y fruta está mucho mejor en la tuya, pero te quedaron más blandas, no te quedaron tan crocantes como le quedaron a Juan Pablo. Y sí encuentro una crema con mucha más identidad, mucho más fresca, que acompaña mejor al buñuelo. Gracias, Cime. Mauri. Juan, la tempura la manejaste muy bien. En el formato de la rueda me gusta. Creo que le falta identidad de dulce, como a los buñuelos de... Sí, me faltó a último momento tirar el almíbar. Me quedó ahí... O miel. Era un almíbar con miel y ron. Claro. Y canela. Cerramos la revolución también para el equipo verde. Vamos.